Bueno, con gran alegría en este cuarto día de la novena parroquial, preparando nuestras fiestas patronales de la mano de Santa Juana, nos congregamos, nos reunimos en familia. Y la palabra familia es para ser subrayada especialmente hoy porque es nuestro tema, la vida y la familia. Vida y familia son un binomio inseparable. Cuando hablamos de familia, hablamos de vida. Y cuando hablamos de vida, de alguna manera, sabemos que se gesta en la familia. Y allí es donde se debería cuidar hasta el extremo la vida. Estas palabras están un poco pisoteadas hoy. Son fáciles de pronunciar, pero difíciles de vivir. Y valorar la vida debidamente como tiene que ser, como don de Dios, que nos es regalado, que nos es dado, no es que nosotros fabricamos la vida. La vida no es un hacer, es un don, es un regalo. La recibimos. Y cuando partimos ya de esta base, entonces es más fácil ponernos de acuerdo y valorarla adecuadamente. La primera pregunta que surge en este tiempo es si nosotros realmente valoramos, cuidamos a la vida y a la familia. Hoy, en el 2021, ¿es una prioridad la vida? ¿Es una prioridad la familia para nosotros? O simplemente lo decimos para afuera, de título, porque queda bien. Porque quien realmente cree en esto, vive después las actitudes que conllevan sostener estos tan altos valores. Y una comunidad que cuida la vida, que la valora, que se pregunta, que se interroga. Ya este es el primer paso. Preguntarse, ¿cómo estoy cuidando? ¿Qué hago yo para valorar a mi familia, la vida que recibí? Nosotros en la pastoral vocacional decimos que la familia es la cuna de las vocaciones. De allí surgen todas las vocaciones que tiene la iglesia. Entonces, es el semillero. Hay que cuidarlo. Es el tesoro. Uno de los tesoros más valiosos que tenemos. Y muchas veces no hacemos esto. Lamentablemente, pareciera que no es prioridad. Nosotros, desde nuestras fiestas patronales, desde aquí, hacemos nuestro pequeño aporte de la mano de Santa Juana. Siguiendo su ejemplo de cuidado de la vida, de la familia, de los valores del Evangelio, del compromiso. Claro, la palabra compromiso también es clave. Cuando uno se propone cuidar la vida y estos grandes valores, hace falta estabilidad, compromiso. Porque uno no simplemente lo dice de la boca para afuera, sino son actitudes a ser vividas todos los días. Y quien cuida la vida, cuida al hermano, cuida al prójimo. Tiene esa cercanía, esa humanidad de ver qué le pasa al prójimo. Cuando hablamos de cuidado de la vida, no solamente nos referimos, por supuesto que también, sí, desde el momento de la concepción. Sí, desde el principio hasta el final, hasta su término natural. Pero también en el medio, en las actividades de todos los días. Cuidar la vida implica hacerme cargo del otro. Que me importe lo que el otro está viviendo. Muchas veces esto no es así. Lo decimos de título. Cuidar la familia implica otro tanto. En qué familia no hay peleas, no hay discusiones. Y bendito sea Dios que esto ocurra. El tema es si nosotros nos animamos a superar esas crisis. Y somos capaces de poner un granito de arena para mejorar esa discusión. Para que venga la paz, para que venga el entendimiento. Es un don del espíritu. Por eso en el texto que acabamos de escuchar, que son las lecturas del día, vemos cómo Jesús enseña esta sencilla oración del Padre nuestro. Que la sabemos de memoria. Pero habla de perdonar. Que eso es esencial en una familia. Poder perdonar. Y cuando decimos familia, no solo piensen en su propia familia, en la familia de cada uno de nosotros. Pensemos en la familia un poquito más grande. Nuestra comunidad, la parroquia, que es una gran familia. Pensemos un poquito más grande todavía en toda la iglesia. Que somos una gran familia por la fe. Fíjense cómo está todo relacionado. Esto es como si hubiera un, voy a usar una palabra más difícil, un analogado principal que se llama vida. Que se llama familia. Y de allí se desprenden todos los analogados secundarios. Vale decir, todas las otras realidades que están vinculadas, que están relacionadas con esto principal. Quien cuida la vida y la familia, cuida al prójimo. Se preocupa de sus hijos, se preocupa de la comunidad, se preocupa de la parroquia. Vive en la iglesia ya esa cercanía, con ciertas características. Una de ellas es cercanía, humanidad, compartir. Lamentablemente, o yo diría por ahí afortunadamente, desde cierto punto de vista, la pandemia, según como se mire. Nos hizo justamente reflexionar y notar la necesidad que cada uno de nosotros tiene de compartir en comunidad. Y como no lo podíamos hacer, acá lo hicimos siempre virtualmente, por las redes. Pero no es lo mismo, porque uno toca así la pantalla y ¿qué sentís? Algo frío. No es algo humano, cercano, cálido. Donde te dan ganas de ir a algo que te permite, bueno, seguir adelante. Por lo menos estamos conectados. Es un medio para llegar a esto, al encuentro presencial. Mirarnos a los ojos, a las caras, poder compartir, poder decir, poder discutir en el buen sentido. Intercambiar realidades, vida. Eso es vida. La iglesia está llamada a anunciar la vida en todo tiempo y a compartirla y a practicarla y a disfrutar esa vida que hemos recibido, que es un don. Cuando esto no ocurre, entonces se ponen títulos pomposos y por ahí se disfraza, se maquilla la realidad. Pero en el fondo el Señor es simple. Miren la oración que nos dejó. Las cosas básicas allí. Ahí está la vida contenida. Con pena vimos cómo nuestros legisladores muchas veces pisotean estos valores. Y no los ponen por escrito, al contrario. No se acuerdan de los pactos preexistentes que la Argentina firmó, ¿no es cierto? Y que tienen rango constitucional y bla, bla, bla. No, eso no. Simplemente ideas nuevas parece que está de moda, entonces. Y nosotros somos más tradicionales acá. Somos familiares. Cuando digo tradicionales, estoy pensando en la familia, en los valores del Evangelio. No estoy pensando en nada raro. Al contrario, estoy pensando en lo natural, en lo que vemos cada día, ¿no es cierto? Que una familia, papá, mamá, hijos puedan disfrutar sanamente de la creación de Dios y lo que nos ha sido regalado. No es mucho pedir. Bueno, hoy en el 2021 por ahí pareciera que esto no siempre se da. Por eso desde aquí reflexionar nosotros, ya que estamos preparándonos para celebrar las fiestas patronales. Bueno, hablamos de los jóvenes, hablamos de los enfermos y de los agentes de salud, hablamos del mundo del trabajo. Hoy nos toca la familia y la vida. Queremos llegar a celebrar a la Virgen con el corazón rebosante. Pero no de ideas, sino de experiencias, de situaciones. El corazón va a llegar cargado al próximo lunes cuando venga nuestro obispo. Hoy estoy hablando con él por teléfono. Ya está dispuesto para el próximo lunes estar acá a las 19 horas para celebrar la misa. Ojalá haya buen tiempo y podamos también hacer la procesión, ¿no es cierto? Después compartir nuestro ágape acá, como siempre, fraterno. Pero todo esto no es la fiesta que se ve de afuera. La mejor fiesta va a ser si nuestro corazón está preparado y dispuesto. Y pasando por todas estas realidades, evidentemente nos damos cuenta cuánto nos falta crecer como iglesia, como comunidad, como parroquia, como seres humanos, como hijos de Dios. Y Dios se mete en esa humanidad, con su divinidad. ¿Y qué busca? Levantarnos, sacarnos del pozo donde estamos. El tema es nuestra actitud, si estamos abiertos. ¿Qué mentalidad, qué corazón tenemos cerrado o abierto a lo nuevo que el Espíritu quiere decirnos? Estamos celebrando en la Arquidiócesis de Buenos Aires el primer sínodo. Muy importante. Estamos en la etapa de las sesiones, donde están haciendo grandes aportes. Una de las preguntas podría ser, y la familia, ¿dónde está allí? La vocación familiar y la vida, ¿dónde está allí? Anoche nos reuníamos después de la celebración con el equipo de la Pastoral Vocacional, aquí preparando el sexto encuentro del San José. Y ahí hay algunos sinodales también, y salió este tema. ¿Y la familia y la vida, dónde? Bueno, depende de nosotros. Hay algo que se llama cultura vocacional, que es como una atmósfera que se respira cuando estamos acostumbrados a hablar de todas las vocaciones que tiene la Iglesia. Pero naturalmente, no como algo forzado. Y todas tienen el mismo rango, ese pie de igualdad. Desde el Concilio Vaticano II no es superior, no es mayor un sacerdote a un padre de familia, a una monja, a una consagrada, a un misionero. No, es una discusión tonta esa. Están todas en pie de igualdad. Cada uno presta un servicio distinto dentro de la Iglesia. Esta concepción que yo digo aquí, que parece muy fácil de entender, no todo el mundo la comprende así. Y esto nos lleva a graves equívocos, a no valorar adecuadamente la familia que es la Iglesia. Donde tiene una riqueza de miembros impresionante. Y tenemos todo servido para ser felices, para avanzar, para evangelizar. Ojalá este sínodo que estamos celebrando nos lleve entonces a vivir más plenamente ese Concilio Vaticano II. Y nos lleve entonces a darnos cuenta que el camino pasa por otro lado. ¿Qué hace nuestra comunidad de la Rávida por las familias hoy? Sí, tiene algunas iniciativas y muy buenas que vienen desde hace tiempo. Por ejemplo, los encuentros para crecer en el amor. Sin duda, y acompaña a novios, parejas, matrimonios. De alguna manera, esa cultura vocacional, esa cultura del matrimonio, a la vida y a la familia, allí la vamos entonces contagiando. Pero se puede hacer mucho más. Queríamos formar un grupo de matrimonios exclusivamente para ellos, para que puedan profundizar sus asuntos, puedan hacer una especie de taller, compartir allí, discutir en el buen sentido varias cuestiones. Bueno, en eso estamos. Pero todo es poco, ¿no es cierto? Y qué lindo sería que toda nuestra arquidiócesis de Buenos Aires pudiera hacerlo en equipo. Es una tarea sinodal, es una tarea familiar. Ojalá el Señor nos regale esa gracia y en esta Eucaristía nos encomendamos a Santa Juana. Le pedimos a ella entonces, se empieza por casa. Cada uno piensa en su familia hoy. ¿Qué granito de arena puedo aportar? ¿Qué actitud para llevarnos mejor? ¿Para crecer? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué podría? ¿No es cierto? Piensa en el texto del Padre Nuestro. Bueno, la reconciliación, el perdón, el pan nuestro de cada día que el Señor ofrece. Bueno, ¿cuál es nuestro pan nuestro de cada día? ¿Qué estoy aportando? Bueno, lo mismo en la comunidad de la Rábida. Lo mismo en el trabajo. Lo mismo en... Cada uno sabrá en el ambiente que se mueve. Pero ¿con qué actitud? ¿No? Y si somos humildes y somos sencillos y nos abrimos a la gracia de Dios, sin duda el Espíritu habla en nosotros y nos muestra en nuestra conciencia qué quiere, qué es lo mejor. Le damos gracias al Señor por poder celebrar en familia entonces este día y nos disponemos a seguir entonces con esta celebración. Tenemos preparadas algunas intenciones que tienen que ver con la vida y con la familia. Así que los invito a que nos pongamos de pie para poder rezar juntos. A cada intención respondemos, por María, escúchanos Señor. Por María, escúchanos Señor. Por la Iglesia, especialmente por nuestra Iglesia de Buenos Aires, que transita la Asamblea Sinodal, para que su resultado sea la voz del Espíritu Santo, que habla a través del clamor de su pueblo. Oremos. Por María, escúchanos Señor. Por nuestra patria, para que nuestros gobernantes y dirigentes políticos comiencen a defender los valores de la vida, la libertad, el trabajo, la educación y la familia. Y construyamos así un país donde el futuro sea posible. Oremos. Por María, escúchanos Señor. Por todas las familias que viven la angustia y preocupación por el bienestar de la educación de sus hijos después de la vida en cuarentena. Para que encuentren respuestas concretas y salidas creativas que les permita el crecimiento emocional y social de sus hijos. Oremos. Por María, escúchanos Señor. Por las intenciones que les presentamos a la Virgen en esta novena. Que el Señor las reciba y nos conceda la gracia. Oremos. Por María, escúchanos Señor. Por todos nosotros, para que seamos firmes y valientes anunciadores de la verdad de Cristo. En defensa de la vida y la familia. Oremos. Por María, escúchanos Señor. Estas intenciones, también las que llevamos en lo profundo de nuestros corazones, las presentamos al Padre del Cielo. Por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.